Los científicos que trabajan en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 han revelado datos fascinantes sobre el funcionamiento y la propagación del virus. Uno de estos tiene que ver con la parte pegajosa y puntiaguda en el exterior del virus, denominada proteína espiga. Esta proteína nos ofrece una manera de derrotar al coronavirus. Los científicos descubrieron que podían enseñar a las células inmunitarias del cuerpo a crear esta parte espinosa y luego practicar su destrucción. De esa manera, si alguna vez contrae el virus real, sus células verán las partes puntiagudas del virus y se desaharán de él. Todas las vacunas que se administran hoy dan a sus células este manual de instrucciones que les enseña a detener la COVID-19. La diferencia entre las vacunas radica en cómo transmiten estas instrucciones a las células. Las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna usan pequeños fragmentos de código genético llamados mRNA, mientras que las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca usan un virus diferente e inofensivo para administrarla. Ambos tipos de vacunas son formas seguras y potentes de detener la propagación de la COVID-19.